Patria o Petro, a defender nuestra democracia. Columna Sebastián López. Esa es la consigna que debemos asumir los colombianos ante el nefasto gobierno de Gustavo Petro, quien nos quiere conducir por los caminos de la miseria y la destrucción con la propuesta de una asamblea nacional constituyente, para cambiar la constitución política del 91 y abrir paso al socialismo en Colombia de una vez y para siempre, al estilo Chávez, como sucedió en el vecino país de Venezuela. Una constituyente dirigida por Petro es un sacral vacío y un inminente peligro para la democracia colombiana, para la iniciativa privada y para los intereses superiores de la nación, sabiendo el talante autoritario y dictatorial de Petro, quien por medio de este tipo de actimañas busca perpetuarse en el poder. Los colombianos no podemos permitir que este tipo de propuestas lideradas por el presidente Petro prosperen. Por eso, hago un llamado a los colombianos para que estemos unidos, firmes, en la defensa de nuestra democracia, de nuestras libertades, de nuestro futuro. En Colombia no queremos modelos socialistas fracasados que solo traen hambre y miseria para las personas. Entiéndalo muy bien, presidente Petro. A defender nuestra democracia, no a la constituyente del presidente Petro.